No, ayúdame, ya no, déjale que, déjale que ya no Bueno pues, hola mi gente, pues aquí estamos con un nuevo videito, pues ahorita vamos a disfrutar Ustedes como ya saben, estamos en el mes de marzo Y es el mes donde llegan los juegos, donde están pues las moneditas que te estafan Donde gastas más de 20 dólares, pero ahorita no vamos a ese juego Nos vamos al extremo, donde vamos a invitar a Chuyahue Nos vamos a subir A ver hijito, yo no tengo miedo a lo que es para sacar fuerza para músculos, yo no tengo miedo a mujer luchadora Ya bueno, ahí vas a tener que sacar músculo, ahí nos vamos al juego Para bombear Ajá, porque tiene que montar con muscula su marido, así Porque ahí le hace así, ajá Pero nosotros vamos, yo les digo el sartén ese que te coge y te hace Te hace saltar uno más Te hace saltar uno más Tienes que ser músculo Bueno, a ver, vámonos Así es que acompáñenos En esta aventura para ver cómo reaccionar Mariacho y agüe A ver si no estás revolcando por ahí ¡Acompáñenme, gente, la granisma! ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? No, así de... Hay para caminar Listo, doña María, para subirse a este. ¿Está listo? Está listo, pero me da miedo. Ya, entonces subamos a este, ¿ya? No, ve cómo se bota. No quiere, entonces subamos a este, ya. Aquí, porque tiene que, como si estuviera montado en su marido, va a estar, así. ¿A qué pasa? No, pues aquí está, le van a hacer chillar. No convence, no sé, me da miedo. Aquí dice que monta esclavar como marido, dice, bueno, eso es poco, bueno, ya. Pero ya no tengo miedo. Pero ya no tengo miedo. Verás mejor, ayudarás mejor, venga usted. Cuando hay no, entonces, cuando una silba, escucha. Cuando yo ya no aguanto dolor de cabeza, algo me da miedo, y yo le sirvo a ayudar a, a dar a meja, a ayudar a este coja. Aquí sí es duro, doña María. ¿Cómo? Sí, no, coja, durísimo, apriete, pero no más no pueda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Espera, no voy a dejar, seriamente voy a pegar, te juro. ¡Ah, caray! ¡Te juro! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya salvaste! ¡Miedo poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Horre! ¡Horre! ¡Horre, tío! ¡Ah! ¡Me se gritan así! ¡Ah! ¡Me he olvidado! ¡Esto me solo gritaba para serle tener heridas! ¡Yo pego así! ¡Esto me gritan mucho! ¡Ya me llego a este...! ¡A ver! ¡Por qué, a ver! ¡Por qué no me ataques! ¡Esto quería pegar! ¡No me ataques este otro chocobal! ¡Yo solo gritaba para serle tener más! ¡Mandale mucho marco! ¡Mandale mucho marco! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Un salvaste! ¡Ah, caray! ¡Todo voy a desquitar! El que no me ayuda no me gritaron. Ya me cabrí yo ya. Ay, soy Uco. Bájate para arriba, eso. Azuquito, ¿cómo? Se suelta por allá de volar yo. ¿Pesito no? ¿Eh? ¿Cómo que no? Pesito de cogiendo, mija. ¡Oye, señor! ¡Ay! Estoy nervioso. Yo ya voy. Cuando... De más, no verás, papá. Que nos ayuden acá. Acá venga, papá. Me ayuden. Si cuando ya... Uno que soy aquí, que me ayude. ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos? 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 Tengo miedo. Cuando mucho, verás, yo me grito. Bajaracho. Ya voy. Que no le bajo. Hago un desco. Me perro. Escucharás. Voy a hacer castigo. Vea. Cuando diga ya, me bajas. No seas malo, por favor. Tengo miedo. Te juro, yo, mujer vieja, nunca nos olvido. No seas malo. Eh, pobre, con azúcar, ¿cómo voy a hacer? Uuuuuuuuuuuuuuuh. Uuuuuuuuuuuu. Graba, graba, mi amor. Uuuuuuuuuuuuuu. Papito, no, 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 no. Eh, suave, Papito, suave. Me duele a cabeza peor. no no hijo de la madre no si no no malo ¡Qué malo! ¡Ay! ¡No! ¡Ya me arrepentí! ¡Eso es que no me ayuda! ¡No! ¡No! ¡Eso papi! ¡No! Dios mío, señor Simoni. ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eso papito ya! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Verdad, señor! ¡Ya no! ¡Señor, no! ¡Ya me arrepentí! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ya basta, ya basta, ya no, ya no, ya no, ya me cabré, te juro, ya me cabré, ya, verás, con contra usted voy a bajar, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ayúdame, ya no, déjale que, déjale que ya no, ¿Le paro? Sí, papi, le paro y me da, no, no, yo un poquito brazo, brazo me duele acá, y yo operado no puede hacer fuerza aquí, brazo, eso, gracias, me gusta, usted es el corazón de padre, no con este, este señor suyo, Acomón, despacho, déjame lo más, te juro, ándale, veas que de nuevo empieza, déjame lo más, de nuevo voy a empezar, gracias, muchas gracias, agradezco, porque yo no tenía, puro ahí volaba yo, te juro, ya no, ya si volé así, Ay, 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 mi amor, ya no, seto por hoy, me golpeé al comillo, ¿qué es ? No va a ser, ¿dónde está mi mi perro, me voy a saber otra vez, pero despacito, a ver, ¿por qué no atacar, atacar, por qué no levantar, así come, atacar, 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 Salvaste, salvaste, ¿cómo es esto? Me duele pierna, todita. Chama de calambre, ¿cómo calambre? Se me golpeó. Papito, muchas gracias, usted no hago mordes. Yo estoy elevado, ¿por qué no atajaste? ¿Por qué no me atajaste? Contra con todo, por elevado, hago mordes con mi perrito, con mi ascuta. Así que no me hable, ¿no? Papito, agradezco muchas gracias. Usted me tenía haciendo, te juro, volaba aquí, te juro. Vamos otra vez, doña María. Me duele algo, me... Ya vamos, entonces, ya es, ya es la calma, no más el dolor. Chama de algo, viname, no sé, algo, te juro. Me golpeé, por hace filo. Dios, doña María, me ha metido, pierdo, ya no, ya no.